Square Enix es de esas tantas desarrolladoras con las que tengo una relación de amor y odio Los cabrones han hecho una tonelada de mis juegos favoritos de todos los tiempos Y unas experiencias inolvidables que me acompañarán de aquí hasta que me muera Pero también son una compañía que al mismo tiempo que suelta una tonelada de nuevas IPs al año En un mercado que está saturado de remakes y revivals Las mata tan pronto como no les generen 3 millones el primer pinche día Aunque, bueno, hay una que otra que está mejor en el pozo El caso es que esta mentalidad de sacar montones y montones de nuevas propuestas Ha engendrado una que otra joyita por ahí que no ha recibido el apoyo que se merece Y entre esas tenemos por supuesto a The World Ends With You Un videojuego que a muchos les sonará, a otros comprendo que no Pero este, mi gente bonita, es un título muy especial para mí Y uno de los RPGs más creativos, divertidos y jodidamente espectaculares que salió de la Nintendo DS Proyectense un juego con todo el estilo urbano de Shibuya Mezclado con un montón de música chingona y un gameplay tan rápido y divertido Que ni parece un RPG Pero que gracias al nulo apoyo de Square Enix y las ansias de ordeñar una saga que no nació para eso Bueno, ahora con suerte le quedan unos 5 o 6 güeyes en el fandom Y uno ya se tiró de un puente para entrar en el juego de los Reapers O sea, como sea, hoy hablaremos de un juego especial para mí Hablemos del éxito, de la caída y del olvido de The World Ends With You The Wii, porque sí, muy bonito el nombre pero me niego a pronunciarlo durante todo el perro video Nació en la Nintendo DS Una consola, sí, muy poco potente y limitada Pero que gracias a sus dos pantallas logró que cientos de desarrolladores se soltaran el chongo Y trajeran un montón de propuestas locas que se aprovecharan de esta tecnología Y de entre todos estos, Square quería entrarle a la fiesta Así que le pidieron al equipo que trabajó en el Kingdom Hearts de la Game Boy Que si les echaba la mano con un nuevo proyecto Y bueno, era el mismo equipo que trabajó en la saga de este desquiciado Así que entre idea descartada y conceptos medio raros Al final tuvimos algo bastante interesante Así fue como nació It's a Wonderful World Pero como los iban a demandar hasta el culo por ese nombre Se lo cambiaron a The World Ends With You Nombre que personalmente me gusta más Porque al final de cuentas este es un juego sobre abrir tus horizontes Sobre entender que hay más de lo que tienes enfrente Y aprender que hay un poco de belleza en todo Pero me estoy adelantando Tuewi nos cuenta la historia de Neku Sakuraba Un tipo amargado y apático que odia a la gente Y prefiere encerrarse sus audífonos antes que socializar Espantaviejas le decimos hoy en día Pero digamos que simplemente está muy confundido Un día de la nada Neku despierta en las calles de Tokio Sin saber muy bien que está pasando Solo para darse cuenta de que puede leer la mente de la gente a su alrededor Usando un pin con el logo de una calaca chida Una cosa lleva a la otra Y después de conocer a una tipa llamada Shiki Se entera de que está atrapado en el juego de los Reapers Un juego en el que hay que sobrevivir 7 días para ganar tu libertad Y como bonus un deseo a tu elección Aunque por supuesto hay ciertos detalles El primero es que nadie puede ver a Neku salvo otros jugadores El segundo es que serán atacados constantemente por ruidos Monstruos que se generan de los pensamientos negativos de las personas Y el último es que cada día tendrán que cumplir un objetivo propuesto por los Reapers Para pasar a la siguiente fase Confuso? En realidad es más simple de lo que parece Te van soltando información a cuenta gotas Así que solo es cosa de poner un poco de atención Pero ya saben, japoneses En resumidas cuentas esto se traduce a que tendremos que arrastrar a Neku y a Shiki Por toda Shibuya Mientras peleamos contra lo que nos pongan enfrente Lo cual me lleva a hablar del gameplay Y es que Neku y Shiki se controlan diferente en cada caso Neku usa como arma pines que activan diferentes poderes Dígase fuego, hielo, truenos o lo que te guste Nosotros lo controlaremos con la pantalla de táctil Y activaremos el poder de los pines de distintas formas Por ejemplo, unos se activan oprimiendo un espacio vacío en la pantalla Otros arrastrando el lápiz O incluso aventando basura que haya en el escenario para hacer daño Vaya, no les falta creatividad de ese lado Hay unos que se activan hasta gritándole a la pincha Nintendo Pero eso solo es la mitad del combate Porque tenemos otra pantalla en la que también están ocurriendo cosas Shiki pelea directamente golpeando a los enemigos usando la cruceta de la Nintendo Si distribuyes el daño entre Neku y Shiki como si fuera una pelota de playa Al final acabas consiguiendo un multiplicador de daño Que a su vez te permite exaltar un ulti que hace chingo de daño Parece simple y lo es Aquí la única dificultad es que tienes que estar en visco para ponerle atención a dos pantallas Pero realmente la idea es ir probando diferentes sets de pins para ver cual te acomoda O cual te conviene más dependiendo de cada situación Hay unos que tienen más sinergia que otros para hacer combinaciones super rotas Y otros que directamente solo funcionan si se ponen en set Realmente es un sistema de combate muy simple que toma cositas de un RPG convencional Pero las hace digeribles para que cualquiera las pueda entender Es muy divertido Pero Tuegui realmente es de esos casos en el que el estilo le gana por completo a la sustancia Ya lo habrán visto ustedes mismos Pero el diseño de arte en este juego es putas asombroso La idea era tomar el lado más urbano de Shibuya y lo consiguieron Puedes ver las influencias que tuvo el graffiti La moda de la época y la actitud en todo el arte del juego Las calles se abren completamente deformadas Dando ese efecto de estar en una gran urbe en la que no eres más que una hormiga Cada vez que pasas a una calle un logo aparece indicando donde estás Reflejando el atractivo de cada zona y mostrando el ambiente que se vive El cuidado que se tuvo al arte y al sentimiento de patear calle con estilo es ridículo Y en parte creo que fue necesario porque créanme que todo este estilo tiene su propósito en el juego Diría que incluso mecánicamente un poquito Verán, quizás ustedes hayan visto a su youtuber favorito alguna vez Criticando al señor Tetsuya Cinturones Locos Nomura Ya saben, por pasarse de mamón con sus diseños de personaje Miren, pueden funarme Eh, me corrijo, odio esa palabra Mejor mándenme a chingar a mi madre directamente Hagan lo que quieran Pero realmente quiero decir que me encantan los diseños de ropa de este tipo Y se nota que Nomura realmente está muy cómodo diseñando para este juego Porque este es un mero mole Es streetwear japonés a todo lo que da Y el tipo hasta ha dicho que tomó muchas piezas de su armario para el vestuario de personajes Y se nota Yo sé que muchos de sus diseños no son convencionales Yo sé que son muy japoneses Y en algunos casos bastante ridículos Pero que les digo Parte de estar en el negocio de la moda Es tener que usar ropa con la que la gente te va a ver raro Y tomarte en serio el cómo te vistes es declarar a través de tu ropa quién eres y qué buscas Ese es un tema recurrente en el juego De hecho, una de las mecánicas principales es que puedes equiparte con distintos conjuntos Que vayas consiguiendo en las tiendas de ropa de la ciudad Hay que estar atento a qué conjuntos funcionan entre sí Y más precisamente, a qué marcas de ropa están de moda en cada zona del juego Es un buen toque a mi parecer Ya que como dije, el estilo y el cómo te expresas Es un tema muy fundamental en cómo funciona The World is With You Esto porque gran parte de los personajes tienen sus sueños, metas O incluso razones para vivir tanto en el arte como en las personas que los rodean Como dije al principio Neko es un puberto amargado que cree odiar a la gente Y busca refugio siempre en la música Porque siente que es la única forma de sentirse comprendido Ama el graffiti y tiene a un héroe en quien confiar su estilo de vida Pero no es sino hasta que se lanza a las calles A chocar sus creencias con la gente Que empieza a desarrollarse A comprender que la gente es demasiado complicada Para solo criticarlos a la ligera El cómo va cambiando a medida del tiempo No solo él, sino prácticamente todo el cast del juego Así que los vayas amando cada vez más Shiki, Joshua, Beat, Rhyme Son personajes geniales con mucha vida Que ocultan varias capas de complejidad En el por qué están dentro del juego de los Reapers Y me emputa como no tienen una idea No poder explicar a profundidad Que los hace tan chingones Porque cada palabra es un spoiler de los gordos Así que discúlpeme por ser tan ambiguo Solo confían en mi palabra por ahora Aunque sí que les puedo hablar un poco sobre los villanos del juego Porque a su madre pocas veces he visto que haya más antagonistas que protagonistas en un videojuego Uno que otro aburrido, sí Pero luego tienes tanta variedad como al pinche equipo Rocket A Prietos obsesionados con las matemáticas Y a Dominatrix Pechogonas Y todos y cada uno son personajes súper memorables De hecho, paréntesis, Minamimoto, el preto del que las hablé Es fácil uno de los villanos más carismáticos y divertidos que existen Tanto así que pasó un examen de trigonometría Porque no dejaba de gritar Sokatoa en su pelea de jefe Eso pasó en verdad, no me lo estoy inventando Así que eso, sigamos Es más, voy a ir más allá con el tema de lo memorable Que hasta los personajes secundarios tienen tanto carisma Que levantan partes del juego por sí solos Y hablo de vendedores random O niños que quieren jugar a la versión de Beyblade Chaffa Que hay aquí Se nota el cariño puesto en cada diálogo Más aún cuando el juego se nota que tuvo un presupuesto algo apretado Créeme, vas a notar la repetición de Sprites Lo apretado que está Shibuya Y otras formas sutiles en las que tuvieron que ahorrar costes Pero el juego tiene tanta alma Que sus detalles son minúsculos Pero bueno, absolutamente todo lo que dije Como que da igual Pueden ignorarlo completamente Porque cualquiera que haya jugado esta cosa Sabe que el soundtrack invalida todo Pagar dinero por The World Is With You Es pagar por uno de los mejores soundtracks de videojuegos Que he escuchado, punto Con un juego que está bastante bien pegado con cinta Eso es todo lo que voy a decir No voy a fingir que sé de música para stripar Por qué funciona cada canción Ni a inventarme géneros para escribir lo que intenta hacer Solo escúchenlo ustedes mismos en YouTube O confíen en la palabra de alguien Que lleva casi 15 años con el mismo álbum del juego en el celular Ese vendría a ser yo Casi ni se nota que me encanta este juego, ¿verdad? Reconozco que no es perfecto ni una obra maestra Pero es de esas cosas que si hace click contigo Se queda de por vida Y el juego, aunque es muy conclusivo con su final Tiene un lore y un mundo lo suficientemente interesantes Para que funcionen con otro cast de personajes Ya saben, con una nueva historia E incluso respondiendo algunas preguntas que quedan al aire en el primer juego Y por supuesto, al tener algo tan especial entre manos Decidieron darle seguimiento a la franquicia, ¿verdad? Creo que ya saben por dónde van los tiros Cinco, cinco años después de que saliera el primer juego Square se acordaría de que Tuewe existe Y nos traería el solo remix Un port del juego para Android y iPhone Por supuesto, el juego es muy único en cómo se controla Así que hubo que hacerle unos cuantos cambios Para que se sintiera más natural en un teléfono Como lo sugiere el título Aquí solo controlaremos a Nico en las batallas El compañero que tengamos Solo podrá atacar mediante un pin Que se activa como cualquier otro Y... Y ya, realmente Hay otros cambios menores Pero fuera de eso Lo único diferente de esta versión Es que está en HD Y metieron una morra Aesthetic Que te vende pines por micropagos De eso y que agregaron un final extra Con una chica misteriosa Sosteniendo un peluche de Shiki Siendo un adelanto de lo que podría ser el próximo juego El cual no veríamos sino hasta seis años después Solo que no lo era Era otro port Y en 2018 tuvimos The World's With You Final Remix Una nueva versión del juego para Switch Que es prácticamente lo mismo que el port para celular Pero con contenido extra De hecho Se podría decir que es la versión más completa del juego No solo tiene nuevas canciones y remixes Sino que el contenido nuevo es bastante largo Siendo un epílogo entero Con nuevos personajes Y sentando las bases para el próximo juego O port Uno ya no sabía que esperar llegado a este punto Por supuesto Pasaron otros tres años Hasta que por fin tuvimos un verdadero intento De darle una oportunidad a esta franquicia Ya que tendríamos dos sorpresas La primera era The World's With You de Animation Una serie de anime que recontaba los sucesos del primer juego Otra vez Con un CGI bien culero Y aplastando una historia de 25 horas Para que copiara en 12 capítulos No les voy a mentir Cuando la anunciaron me emocioné Si, ya había jugado la historia original hasta el cansancio Pero pensé que a lo mejor sería un parteaguas Para que más gente conociera el juego Y que el fandom creciera Hey, si le funcionó a Persona y Pokémon No veo por qué no funcionaría aquí Esa era la teoría Pero la realidad es que ningún Otaku la peló Y muchos de los que conocemos el juego desde antes La odiamos Sin mencionar que hubo una especie de escándalo Con la banda que hacía el opening Así que tuvieron que cambiarlo de último minuto Dejando la versión más triste y pedorra de Twister que existe Si tuviera que decir algo bueno de esta cosa El ending está chido Y tiene dibujos de Ilya Kuchinov Así que Está bien No es tan horrible Se deja ver Y encima está en latino Pero no sé No tiene el alma del juego realmente Y más bien se siente como un intento desesperado De promocionar el verdadero plato fuerte Que vendría ese mismo año Porque sí señores Ahora sí no nos baitearon En 2021 tuvimos el juego por el que esperamos más de una década Neo The World Ends With You Una secuela hecha de derecha para la nueva generación Con gráficos en 3D Nueva música Un elenco nuevo Gameplay hecho desde cero Y por supuesto Con todo el presupuesto de un triple A Y gente No la voy a hacer al drama Esta mierda me enamoró Fue todo lo que siempre quise Y mucho más Pero estamos en un del éxito al olvido Y eso ya es una sentencia De que las cosas no fueron tan bien Como uno quisiera Así que Hablemos del juego en sí primero La historia de Neo Nos pone en los zapatos de Rindo Un tipo bastante tranquilo Que tiende a ser muy indeciso Y pasivo con sus decisiones Y con Fred Su mejor amigo Un payaso de la clase Positivo al 100% Que teme tomarse las cosas en serio Para no salir lastimado La historia transcurre algunos años Después del juego de los Reapers original El cual por alguna razón Aún continúa Y nuestros nuevos protagonistas Acaban encerrados Justo como lo hicieron Neku Y el resto hace años En ese sentido Nada cambia Van a tener que pelear una semana Tratando de sobrevivir Para escapar de aquí Aunque la única variación Es que esta vez Es un juego por equipos Y no por parejas Por lo que Rindo y Fred Acaban uniéndose a Minamimoto Mi compadre adicto Al teorema de Pitágoras Y a Nagi Una otaku gamer Adicta a los juegos gacha Que por más espantaviejos Que suene Es quizás el personaje Más sensato Y maduro del grupo Por supuesto Hay una tonelada De personajes Que vuelven del juego anterior Y un montón de nuevos Que son súper interesantes Como la Shokideidad Pero Si me pongo a hablar de todos No acabo nunca Francamente El espíritu del juego anterior Se mantiene intacto El arte sigue igual Con esa tendencia Al graffiti Y al urbano La ropa sigue siendo Un factor importante Aunque honestamente Se me hace un desperdicio Que no cambiara En tiempo real Pero bueno Es lo que es Y por supuesto La música sigue pegando Como un pinche camión Si bien ya era muy divertido Dar vueltas por Shibuya Con el estilo original Ahora es una puta delicia Gracias a una mecánica En la que puedes moverte Más rápido Siempre y cuando sigas El ritmo de la canción E incluso Hicieron magia negra Para mantener el arte estirado Que tenía en los fondos En mi opinión Es la transición perfecta De un entorno 2D A 3D Manteniendo el carisma original Pero con unas cuantas ideas nuevas Diría que el cambio Más grande en sí Respecto al juego anterior Es el como este se controla Ya que aquí manejaremos Al grupo entero de Rindo Mientras estemos peleando Y hablamos de que el grupo Se puede extender Hasta de 8 personas Esta vez Cada personaje Tiene un pin asignado Y por ende Un poder Por lo que estaremos Constantemente cambiando De personaje Mientras atacamos A todo lo que se mueva Aquí el truco Es saber encadenar Los poderes De cada uno Ya que tendremos Un pequeño margen De tiempo En el que si encadenamos Ataques Iremos estirando el combo Y llenando una barra De ulti Suena más fácil De lo que realmente es Ya que hay que tener En cuenta Donde está posicionado Cada personaje Y como ahora El entorno es en 3D Y bastante más grande Que antes También toca medir Un poco el alcance Que tiene cada poder Y mantener a raya El cooldown de los pines Toma algo de tiempo A acostumbrarse Más que nada Porque cada personaje Está asignado A un botón del control Pero le agarras El truco bastante fácil Es muy divertido De dominar Y cuando encuentras Una combinación rota Que no deja respirar A los ruidos Al mismo tiempo Que cargas tu barra De ulti en segundos Créeme que te vuelves Adicto Tal y como lo describo Al menos a los ojos De un fan Este juego parece Una chingonería ¿No? Un gran gameplay Que mantiene la esencia De la saga Nuevos personajes Que continúan el legado Y un chingo De referencias Al juego anterior Y créanme Lo es Es una chingonería Pero en parte Creo que ese es el problema Cuando mencioné antes Que el primer juego Era autoconclusivo Lo decía En serio El casto original No tenía ya nada Que hacer aquí Y aunque me gusta Ver de vuelta Algunas caras Como a Minamimoto Y uno que otro Villano casual En serio Neo tiene un problema Muy grave Con no seguir avanzando Con cosas frescas Quizás esto que digo Les parezca extraño A los que ya pudieron Probarlo Teniendo en cuenta Que hay chingos De nuevos personajes Ultra carismáticos Pero siento que Neo no les da espacio Para desarrollarse A los nuevos Ni a los protas Ni a los villanos Donde el primer juego Daba una semana entera Para trabajar A cada secundario Neo es tan insistente Con la nostalgia Que vas a estar De un lado a otro Escuchando sobre Neku El jugador legendario Sobre lo que pasó En Shibui Años atrás Sobre lo que hizo O están haciendo Los antiguos personajes Incluso hacen Bastantes referencias A lo que pasó En el epílogo Exclusivo Del port de Switch Epílogo Que no está Ni en el anime Así que si jugaste Cualquier otra versión Pues te jodiste Y no me malentiendan Amo a los personajes Originales Pero puta madre Más de 10 años Reviviendo la misma historia Dale chance A Rindo Y a sus compas De que me cuenten En lo que sienten Da la sensación De que tienen Una cantidad Minúscula De tiempo Para desarrollarse Y no es que no lo hagan Sino que hay una saturación De tramas Y subtramas De historias Que al juego Le cuesta horrores Enfocarse en uno solo Y por qué pienso Que esto es un problema Bueno Dejando de lado Que esto bloquea Un poco la entrada A nuevos jugadores También traba Un poco la historia En lo mismo Llegué a ver casos De gente Que le daba Una oportunidad Al juego Y no era Que no lo entendieran Pero si se sentían Algo alienados A la historia Por no haber probado La primera parte Una buena solución A esto hubiera sido Que el anime Fuera decente Pero ya vimos Como acabo eso Ahora asúmele Que Square Enix Hizo un pésimo En serio Un horrible trabajo A la hora de promocionarlo Apenas si hubo Una campaña de publicidad Y la versión de PC Solo salió Para la tienda de Epic En una fecha random Es muy extraño Porque en serio Se nota que hubo Un intento De revivir a la franquicia En esos tiempos Llegué a ver Un poco de todo Figuras nuevas Peluches Mercancía Hubo distribución De anime En Latinoamérica Pero todo se sintió Tan poco natural Y el plato principal Recibió tan poco apoyo Que Bueno Las reseñas del juego No lo bajaron De un Está bien Es una buena experiencia En los Game Awards De ese año No lo nominaron Ni siquiera Al mejor soundtrack Hasta Deathloop Recibió una nominación ¿Quién chingado Recuerda una canción De Deathloop? Uhhh Esa es la parte Más triste Saben Saber que tienes Un juego legítimamente Bueno entre manos Completamente accesible Y que hasta está en español Pero simplemente No saber cómo venderlo Cómo llegar al público potencial Porque estoy seguro Que a muchos de ustedes Especialmente los que llegan A este punto en los videos Amarían esta cosa Pero Square Es muy raro En cómo ha tratado La franquicia Y honestamente La cosa no pinta Muy bien a futuro Pero quitando de lado Los dramas La mala publicidad Y todo ese show Lo único que puedo decir es Jueguen The World Ends With You Las dos entregas Tengo mis preferencias Por ejemplo La versión de DS Es en definitiva Mi favorita Aprovecha al máximo Las dos pantallas Y el pixel ad portátil Tiene cierto encanto Sin mencionar Que está traducido Completamente al español Por el Tuegui Team Los cuales hicieron Un trabajo excelente No solo traduciendo Los diálogos Sino maquetando Los fondos Y haciendo un doblaje Castellano buenísimo Y todo eso En putas 2008 Mis respetos Para el equipo No me gusta la gente Nunca me gustó Y nunca me gustará Pero bueno Me desvío El punto es que Jueguen cualquier versión En cualquier consola Que les acomode He probado todas Y todas encapsulan Bien la experiencia Del juego Las aventuras de Neku Rindo y compañía Me han visto crecer Desde que no era Más compubertomeado Y creo que el mensaje Del juego Es uno universal Que todos deberían escuchar Querido espectador Recuerda El mundo termina contigo Abre tus horizontes Dale oportunidad A nuevas experiencias Y empuja tus paredes Tanto como puedas No dejes que el pasado Te arrastre Y siga avanzando Y si en el camino Puedes darle una oportunidad A joyitas abandonadas Por la prensa Más que mejor Pero bueno Eso fue todo Por mi parte Ya se la saben Están disponibles Las membresías del canal Por si gustan Apoyar con un dolarito O dos Tendrán a cambio Créditos en los videos Emojis Ver los videos Uno o dos días antes Y un montón de cosas Perronas Igual Recuerda que puedes Seguirme en Twitter Unirte al Discord Darle a like O suscribirte Cualquier cosa Me ayuda Demasiado Todo opcional Ya saben Que solo viendo el contenido Me apoyan muchísimo Yo soy Rando Y nos veremos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!